Perdóname Por llorar en vez de hablarte Por gritar sin alabarte Por sentirme solo Cuando estabas junto a mí Perdóname Porque cuando pude aconsejar A mi hermano Lo que hice fue ayudarlo A pecar contra tu amor Perdóname Porque sé que no he sido Lo que tú has querido Hacer de mí Perdóname 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 Gracias por ver el video.